En un emocionante encuentro que duró poco más de 60 minutos, la selección de Honduras sufrió una derrota contundente de 4 a 0 ante México en su primer partido de la Copa Oro 2023 de la CONCACAF. Los talentosos jugadores mexicanos, conocidos como los aztecas, dominaron el partido de manera impresionante. Luis Romo se destacó con un doblete, abriendo el marcador en los primeros segundos del juego y ampliando la ventaja al minuto 22. El tercer gol del tri fue una obra maestra del Belín Pineda, quien dejó atrás a los defensas y disparó con precisión impecable venciendo al portero Guva López. La facilidad con la que México se llevó la victoria despertó duras críticas del periodista David Feitelson, quien expresó abiertamente su decepción por el bajo nivel mostrado por la selección hondureña. Como de costumbre, Feitelson utilizó su cuenta en Twitter para compartir sus impresiones sobre el juego que involucraba a la selección mexicana. Ni siquiera un minuto, México sale a jugar sin piedad, escribió tras el primer gol. Honduras se ha convertido en una caricatura, México simplemente está cumpliendo con su trabajo, añadió David Feitelson después del segundo gol. Posteriormente, el comentarista de la cadena ESPN lanzó otro mensaje para enfriar los ánimos de los mexicanos que celebraban la victoria. Es típico de nosotros, los mexicanos, en solo tres minutos olvidamos lo que pasó el jueves y los entusiastas ya hablan de una nueva era, cuestionó Feitelson. Continuando con su crítica, el polémico comunicador señaló el nivel de la Copa Oro 2023. México está ganando sin dificultades contra Honduras. Como lo mencionamos antes, el mayor incentivo para la selección mexicana es el bajo nivel de la Copa Oro. Eso y el hecho de que Pulisic y Alfonso Davis estén de vacaciones en el Caribe disparó David. Para finalizar, Feitelson arremetió contra el equipo hondureño, calificándolo como la peor versión que ha visto. Aquí estamos empezando a vender humo. Lo que hemos presenciado hoy es el logro de México frente a una de las peores versiones de la selección hondureña que recuerdo. Los fanáticos ya están volviendo a inflar el globo. Puntualizó.